Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de ultimo minuto. Continuamos dando seguimiento, al caso de una mujer fallecida en un accidente en las inmediaciones del cruce de Vicente Noble, Barahona. El dato nuevo que surge es que ella regresaba del funeral de su madre que tuvo lugar en Santo Domingo. Se trata de Ruth Neon alias, Rutina, de 54 años, residente en el sector Los Blocks del Distrito Municipal de Villa Central, de la referida provincia sureña, quien perdió la vida cuando el vehículo en que se transportaba junto a otras cuatro personas se volcó. Llama la atención que en estos últimos días, con este ya son dos casos muy similares. Recientemente publicamos el caso de una joven que falleció presumiblemente de un infarto, luego de sepultar a su padre en San José de las Matas. Mientras que por otro lado, la joven princesa Pereira Manzueta, oriunda de la cuesta del jovo de Yamasá, en Monteplata, tomó la fatídica decisión de tomar una sustancia tóxica con fines de terminar con su vida. La joven había sido atendida por un equipo médico que trató de salvarle la vida y falleció horas después de permanecer en estado delicado y de gravedad. La joven era miembro de la policía escolar y rendía labores en el Distrito Educativo 17-01 de Yamasá. Aunque no sabemos cuáles fueron las causas que le llevaron a tomar esa terrible decisión, nuestro equipo aconseja a personas que puedan estar enfrentando, un cuadro de depresión, a dar un valiente paso hacia la curación. Durante la tarde de ayer miércoles, un técnico electricista perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en una edificación situada en la calle Duarte del municipio Castillo de la provincia Duarte. El electricista, identificado como Edgar Paulino, conocido como Ñoño, se encontraba aparentemente contratado para solucionar un problema eléctrico en el lugar donde ocurrió el lamentable incidente. Tras el lamentable suceso, los restos de Paulino fueron trasladados al hospital municipal de la localidad, para luego ser llevados a su residencia en la comunidad Los Cachones. Allí será velado y posteriormente sepultado. La noticia del fallecimiento de Ñoño ha generado profunda consternación en la familia y el barrio castillense, que lo recuerda como un hombre de trabajo y de buena conducta. Su inesperada partida deja un vacío entre quienes lo conocieron y apreciaron, dejando un doloroso lamento en el corazón de quienes compartieron su vida y su labor. Un desgarrador descubrimiento se efectuó durante el transcurso de estas últimas horas en el interior de una habitación del Hotel El Castillo, situado en la provincia de Dajabón. Se trató del hallazgo del cuerpo sin vida de un joven residente de la comunidad aviación, localizada en esta misma demarcación. Apenas pudo ser identificado como Eury, quien yacía colgando en las instalaciones, sugiriendo que éste pudo haber tomado la decisión de ponerle fin a su propia vida. Sin embargo, las autoridades competentes se encuentran trabajando en el caso para desentrañar todos los detalles detrás de este desgarrador suceso. Esperemos que puedan obtener una comprensión más clara del caso. Una fuente de la zona nos informa que se cree que el motivo para tomar la decisión fue cuestiones pasionales porque la mujer lo dejó. El barrio de Santa Cruz, en Baní, se encuentra sumido, en la tristeza tras recibir la impactante noticia del repentino fallecimiento de Raldi Lara, a causa de un infarto fulminante en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. La comunidad se une en un profundo pesar y envía sus más sinceras condolencias a todos los familiares del joven. Raldi Lara, un joven vanilejo, deja un vacío imprevisto en el corazón de aquellos que lo conocieron. Su partida repentina ha sorprendido a amigos y familiares, quienes aún intentan asimilar la trágica noticia. La distancia geográfica agrega un componente adicional de dolor, ya que el suceso ocurrió en tierras lejanas, en la ciudad de Boston. Originario del barrio Santa Cruz, Raldi Lara era una figura querida en la comunidad, recordado por su amabilidad y calidez. Sus familiares, amigos y conocidos lamentan profundamente su pérdida y se solidarizan en el duelo que embarga a la familia Lara en este difícil momento. La noticia ha resonado en la ciudad de Baní, generando un sentimiento colectivo de consternación y reflexión sobre la fragilidad de la vida. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y condolencias, evidenciando el impacto que Raldi Lara tuvo en la comunidad vanileja. En estos momentos difíciles, la comunidad se une para brindar apoyo a la familia Lara, compartiendo el dolor y el recuerdo de un joven cuya partida deja un vacío profundo. Se espera que la memoria de Raldi Lara perdure en el corazón de aquellos que lo conocieron, recordando su alegría y su contribución a la comunidad de Baní. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.